Ok, señor Roger, tenés que dar una palabra. Compañeros, 5 de septiembre, seguimos en la lucha. Hemos venido a la Plaza de la Bandera para reivindicar a nuestra bicolor. ¡Que viva la bandera del Perú! ¡Que viva la bandera del Perú! ¡Que viva la bandera del Perú! Este acto es porque Pedro Castillo quiere no solamente cambiar la Constitución de manera simple, quiere cambiar nuestras letras de nuestro himno nacional, quiere cambiar la bandera peruana, quiere cambiar los nombres de nuestro país, quiere cambiar todos los tiempos de nuestro himno. ¡Ustedes mujeres lo van a permitir! ¡Oh, queridenses! ¡Ustedes mujeres lo van a permitir! ¡Ma, ¿verdad, hubiera el Perú! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! La bandera es nuestra, tengo otra bandera en Huaycán también, sino que le han mandado a la lavandería industrial y sabe qué ha pasado, no la han sacado, no pero si era así Maldas dijo así, maldad dijo que... cuando yo llegué a Perú, 3 partidos me dijeron para ser congresista, tengo tiempo pero plata no, cada uno 100 mil dólares de bolivia venía con mi ropa y mi bolsa bueno gracias a mí hasta cualquier momento